No, no. No, para nada. No, no. Es una nueva labor y yo lo veo como una oportunidad de poder hacer un buen trabajo, más que como una revancha. Y a su vez, que soy el jefe de la unidad técnica de menores, también voy a ser el entrenador de la sub-20. Sí, después del subamericano, ¿no? Después del subamericano, sí, porque yo, claro, yo no puedo agarrar y entrenar dos semanas para irme a un subamericano. Es imposible. Yo no conozco a los chicos. O sea, sería un irrespetuoso yo si hiciese una cosa así, ¿me entiendes? Entonces, ya después de que termine el subamericano, ya yo pasaré a ser el entrenador de la selección sub-20, ¿no? ¿No es una revancha? No, no. No, para nada. No, no. Es una nueva labor y yo lo veo como una oportunidad de poder hacer un buen trabajo, más que como una revancha. Se cruzaron los caminos ahora y Agustín me invitó nuevamente a trabajar en la federación y me dijo de que a él le interesaba que yo pudiera tomar parte de este proyecto de la jefatura técnica de menores. Y yo, en ese momento, pues a mí me sorprendió en un principio, lo fui analizando y posteriormente a la llamada de Agustín, pues ya comencé con las conversaciones y reuniones con Juan Reynoso y también con Juan Carlos Oblita, ¿no? Que ya entramos más en el tema, efectivamente, la labor que hay que desempeñar, qué cosas es lo que buscamos, los objetivos que nos tenemos que marcar. Y al final, luego de madurarlo, de pensarlo y analizarlo por un cierto tiempo, tomó la decisión de aceptar la propuesta y por eso estoy acá. Y lo que pasa es que uno, conforme pasan los años y va cogiendo experiencia, uno se siente mucho más capacitado, ¿no? Entonces ahí me coge un momento de madurez importante y estoy dispuesto a hacer un muy buen trabajo y a tratar de ayudar para que las selecciones de menores crezcan, ¿no? Es el objetivo principal, ¿no? Que las selecciones de menores en un mediano plazo puedan ser competitivas, ¿no? O sea, la selección peruana de mayores se volvió competitiva porque es competitiva definitivamente y sigue siéndolo porque en estos partidos que han jugado con Juan lo han hecho muy bien, la verdad. Pero las selecciones de menores a lo largo de muchos años no han logrado cosas importantes, ¿no? Y sobre todo ahora que tenemos el sudamericano acá a la vuelta. Efectivamente. Quizás la única selección que logró algo a nivel de menores fue la de Juan José Oré. Claro. ¿No? Las famosas lojotitas, efectivamente. Después... Desde ahí lo vio mucha alegría. Sí. Y antes de eso tampoco. Claro. ¿Me entiendes? Tú a lo mejor no sabes mucho de eso. Yo sí, por mi edad. Antes de eso tampoco, ¿no? Entonces, esto es un trabajo que se necesita mucha paciencia porque los chicos, pues, no los vas a... Esto no va a funcionar de un día para otro. Hay que trabajar, por supuesto. Son generaciones que vienen. Y, bueno, para eso estoy acá, para organizar todo eso. Bueno, yo... A ver, el director o el jefe de la Unidad Técnica Menores es el encargado y el máximo responsable de las tres selecciones de menores de varones, porque también hay de mujeres, ¿no? Los menores de varones que hay en las federaciones. O sea, la sub-20, la sub-17 y la sub-15, que son las tres selecciones que compiten a nivel sudamericano. O sea, la sub-20 tiene torneo sudamericano, la sub-17 tiene torneo sudamericano y la sub-15 tiene torneo sudamericano. Esas tres selecciones están bajo mi responsabilidad. Yo me voy a encargar de armar los cuerpos técnicos de estas tres selecciones. Uno de los cuerpos técnicos va a estar encargado por mí, porque yo voy a ser el entrenador de la sub-20, pero también tengo que designar a los cuerpos técnicos de la sub-17 y de la sub-15. También, esa es mi responsabilidad. Como, a su vez, también ayudarlos en las labores que tengan ellos, ¿me entiendes? Porque a la hora de hacer una convocatoria, por ejemplo, no es lo mismo hacer una convocatoria para la sesión de mayores, que a los jugadores los ves todos los fines de semana, en los equipos, en la televisión, en todos lados, que hacer convocatorias para chicos que tienen ahora 14 años y que no juegan en ningún sitio. O sea, ¿me entiendes? Entonces hay que ver mucho. Es mucho más complicado, efectivamente, ¿no? Entonces no hay muchas referencias. O sea, ¿tú cómo sabes que hay un chico de 14 años que juega en Arequipe que es muy bueno, por ejemplo? O sea, hay que dar con eso. Entonces es complicado, pero bueno.